Ahí está, cerca en nota, querido amigo y compañero ahora aquí en La Nación Más. A ver, uno de los datos políticos del día es que se terminó la foto de los tres. Yo insisto, esto no es menor, esto no es porque sí, esto obedece a una decisión del gobierno. Se terminó la reta amigo, se terminó el clima de acuerdo, se terminó el clima de entre todos podemos. No, basta, Alberto Fernández se las tomó y se fue a Santa Fe a verse con gobernadores, ahí estaba Capitanich, al que presentaba un poco menos que como a San Martín. Digo, el dato político es central en todo esto, porque como ustedes saben, muchas de las decisiones que tienen que ver con la cuarentena, en realidad son decisiones políticas. Son decisiones políticas. Mostrame la foto donde estuvieron hoy reunidos a la mañana, Alberto, Horacio, esta. Esta foto fue hoy a la mañana, Alberto, Kicillof, la reta. Es la foto de todos estos meses, desde marzo, que son los tres capitanes, digamos, de la cuarentena. Cosa que en su momento le generó mucho beneficio en la imagen a Alberto Fernández, a la reta, y un poco menos, pero también incluso a Axel Kicillof. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Bueno, hay un dato que tiene que ver con el coronavirus, que es que, y ahora lo van a ver cuando se haga el anuncio, y esto sí es real, que es que el coronavirus empezó a expandirse en las provincias del país, en todas, en Jujuy, en Santa Cruz, en Mendoza. Hoy Mendoza abre el día contando que tiene colapsado el sistema sanitario. Bueno, esto es un dato real y es determinante. Ahora, y ahora lo vamos a hablar con Jessica Bossi, acá también hay una decisión que es terminar con el anuncio de A3. Es, en cualquier momento, y cuando esté, obviamente, que va a ser prioridad nuestra, va a mostrarse el anuncio de la extensión de la cuarentena de parte de Alberto Fernández, donde va a salir solo. Es la primera vez que anuncia una extensión de cuarentena solo. ¿Por qué? Porque ellos te van a decir, bueno, no, porque ahora el problema es federal, no tiene sentido, que lo concentremos en provincia, en ciudad. La verdad es que no quieren darle más espacio a la reta. Ya está, se terminó la reta, amigo. La grieta se metió de lleno en esto. También en el anuncio de la extensión de la cuarentena, fíjense que país de locos en el que vivimos. Todo es cálculo político, que si me beneficia, que si no me beneficia. Me voy a Santa Fe para estar bien con los gobernadores, lo elogio a Capitanich. ¿Tenés la imagen de hoy, de hace un ratito, de Alberto en Santa Fe, inaugurando no sé qué, de una hidrovía? Digo inaugurando no sé qué, porque no sé qué inauguraron, nadie se sabe. Bueno, hace instantes fue esto, ahora vamos a ir. ¿Tenemos la imagen o no tenemos? Bueno, ya vamos a ir a la imagen de Alberto en Santa Fe, mientras esperamos el video. Dicen que dura cinco minutos. No aceptan preguntas de periodistas. Yo digo, ¿creen que la gente ya está como resignada a las extensiones de las cuarentenas? ¿No merece esto una argumentación, una explicación? Mirá, acá está. Alberto en la provincia de Santa Fe, inaugurando no sé qué, pero básicamente rompiendo su propia cuarentena. A nosotros nos dicen que no nos podemos mover, ellos se mueven. Mirá, está abogado de Pedro también. ¿Qué es lo que estamos viendo? Lo que estamos viendo es que Alberto está cada vez más criminalizado también en esto. ¿Se acuerdan que en este territorio Alberto se movía como lo que muchos creían que era? O creíamos que era. Un tipo más de diálogo, más abierto, dispuesto a hablar con la oposición, con los que piensan distinto. Bueno, se terminó eso. Se terminó incluso en la cuarentena. Incluso en la cuarentena. Ahora, y ahora vamos a contarte, te vamos a anticipar algo de lo que va a anunciar Alberto, que es que las cosas siguen más o menos igual. A pesar de los reclamos de la ciudad, de abrir escuelas para los chicos que están desplazados, desclasados sería en este caso, que están abandonados al sistema educativo, le van a decir que no. ¿Por qué? Porque se terminó la buena onda. Ya no hay más buena onda. Ahora hay cálculo político. Por más que digan que entre todos, no, se terminó. Ahora, lo que te vamos a mostrar ahora, en una serie de gráficos que hicimos, es la demostración de que en realidad esta cuarentena, hay un punto en el cual ya es un capricho. ¿Por qué? ¿Por qué esta cuarentena ya es un capricho? Porque se puede convivir con el coronavirus. O dirá, no, ¿cómo se va a convivir? Se puede convivir con el coronavirus y de hecho se está conviviendo con el coronavirus. Ahora te vamos a mostrar. Acá está Alberto. Bueno, no tiene barbijo porque habla, no sé por qué no pueden hablar con... Bueno, nosotros tampoco. Ahí, rompiendo la... Mirá, ahí está la bandera argentina. Ahora vamos, quiero averiguar qué es lo que inauguraron, porque la verdad que no se entiende qué es lo que inauguraron. Ahí están todos los gobernadores, mantienen distancia social. Muchos de ellos tienen las provincias hechas pelotas. Pero hoy se tomaron un avión y se fueron hasta ahí para este acto. Actos que se habían suspendido. Ahora, ¿por qué te decimos que está terminada la lógica de la cuarentena eterna? Porque se puede convivir con el coronavirus y te lo voy a mostrar con datos muy concretos. Que son los datos de la ciudad de Buenos Aires de los últimos 40 días. Hicimos un trabajo con el equipo de producción. Obviamente que apenas empieza a hablar Alberto nos vamos. Pero te quiero mostrar esto, que es muy importante que lo conozcas. Las cuarentenas, recuerden, arrancaron el 20 de marzo. Ahora, después empiezan a abrirse cosas. Empiezan a abrirse cosas, sobre todo en la ciudad. Bueno, extensión la cuarentena 12 de abril. Pero después empiezan. 27 de abril habilitan a moverse a 500 metros, ¿se acuerdan? Te podías mover en 5 cuadras a la redonda. Vamos con más, dale. Habilitan los bancos, ¿se acuerdan? Los bancos, las librerías, más tarde los talleres mecánicos. Seguí, seguí. Vamos más rápido, dale. Mayo, junio, se extiende la cuarentena, se extiende la cuarentena y empiezan a abrir. Comercios minoristas de proximidad, ¿se acuerdan? Sin indumentaria y calzado. El take away. Mudanzas, los fines de semana era al principio. Nuevas industrias. 16 de mayo. Salidas recreativas con chicos. Muchos decían, en la provincia de Buenos Aires decían, no, eso va a ser el infierno. Se habilitaron. Se siguió extendiendo la cuarentena, 8 de junio. Se habilitaron los locales de indumentaria y el running. Cuando se habilitó el running, en la provincia, poco menos que claman por el apocalipsis. Parecía que se venía todo abajo. Julio, octava extensión de cuarentena. Y ahí empiezan a abrirse más y más cosas. Peluquerías. Bueno, el running. Locales de indumentaria y calzado. 18 de julio. Agosto. Se abre la circulación en los comercios de avenidas. 17 de agosto ya prácticamente se abre todo el comercio minoritario. Hoy en la ciudad está abierto más habilitado. No digo abierto porque hay muchos que ya quebraron. Pero está habilitado prácticamente todo el comercio privado. Ahora, vos decís, bueno, abrieron todo esto, colapsó. Se desparramó el virus y se hizo un desastre. Sin embargo, si vas a los mapas de la evolución del coronavirus en la ciudad de Buenos Aires, y vamos a ello, vas a ver que en los últimos 40, 50 días, estamos 23 de agosto, se va acá, mirá. Se va al 5 de julio. Yo no te digo que bajó porque no, 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 hay que, esto es día a día. Pero estamos en lo que se llama la meseta. Hoy Alberto habló de meseta. Estamos en meseta en la ciudad de Buenos Aires. A pesar de todo lo que te fui mostrando que se abrió. Se abrieron comercios, se abrieron peluquerías, la gente salió a correr, salió a andar en bicicleta. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que se puede convivir con el coronavirus. Que no es necesario ya a esta altura ir con las cuarentenas infinitas. Se puede convivir con el coronavirus. Vos me dirás, ¿cómo? ¿Por qué? ¿De qué manera? Bueno, obviamente que con una política activa. No es el, ya está, se terminó, hacemos cada uno lo que quiere. No, hay que cuidarse, lavarse las manos, ponerse el barbijo, mantener la distancia social. Hay que testear, el plan cuidar, así lo llaman, ¿no? Plan cuidar, Alex, plan cuidar, sí, plan cuidar. Este que van, testean, testean, testear, perdón. Detectarse. Testean a los contactos estrechos de personas que ya dieron positivo. Ahí está, el Estado con el plan detectar, ¿viste? Controlando, aislando. Y obviamente, porque después, una vez que el virus ya está expandido, tiene cada vez menos lugares donde ir a meterse. Este sería el tercer factor. Es decir, ¿se puede convivir con el coronavirus? Con políticas activas, obvio. Obvio. Ampliando el sistema sanitario, obvio. Con más plan detectar, más vale. Cuidándonos entre todos, por supuesto. Ahora, por eso me parece insólito, y lo comparto y lo digo, que te digan, no, así sigue la cuarentena. Bueno, fíjate lo que dijo hoy el Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, o el Vice Ministro. El Vice Ministro, ¿cómo se llama? Creplak. Creplak, hoy estoy con los nombres, estoy trabado. Sanoto, ayudame con los nombres. Nicolás Creplak, en este caso. Miren lo que dijo hoy Nicolás Creplak, el Vice Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Mirá, escuchalo. Bueno, en primera instancia, los argumentos son muy sólidos para explicar que las aventuras aperturistas han fracasado, que tienen consecuencias sobre la salud de la gente. Así que, en primera instancia, la recomendación es en contra de eso. Y, por otro lado, en la Provincia de Buenos Aires, que tenemos ahora ya muchos casos en los distritos del interior, y quiero decir, el trabajo que hicimos nosotros también incluyó aumentar mucho la capacidad asistencial en todos los distritos del interior de la Provincia de Buenos Aires. Este señor miente. No es verdad que las aventuras aperturistas hayan fracasado. De ninguna manera. Pero de ninguna manera está visto que no. Lo que ha fracasado, en todo caso, es la cuarentena. No las aventuras aperturistas. Te lo mostramos recién. En la Ciudad de Buenos Aires se abrieron un montón de cosas y los casos no subieron. Por supuesto que son muchos casos, por supuesto que hay un montón de muertes, que son terribles. Todos los presupuestos que ya sabemos. Pero no nos traten... Hay muchos dirigentes que en este contexto nos están tratando como si fuéramos todos tontos. Vamos a estar... Estamos a la expectativa del anuncio. Yo temo, temo por lo que ha trascendido, por lo que nos llega a nosotros, que no va a cambiar prácticamente nada, que se va a extender la cuarentena dos semanas más, que vamos a llegar a los 180 días, que en el interior del país va a haber retrocesos, porque hay provincias que están verdaderamente complicadas. Pero bueno, estamos a la expectativa del mensaje. Esto es lo que nosotros les podemos ir adelantando. Después, obviamente que va a ser interesante ver qué es lo que dice Alberto, cómo lo dice. Y también escuchar a Kicillof, que en algún momento va a hablar, y a Horacio Rodríguez Larreta, que prometió una conferencia de prensa, entiendo yo que después del anuncio de Alberto Fernández. Entonces, está Carlita, Carla Ricciotti, allí en la jefatura del gobierno de la ciudad. Adelante, Carla. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, sí, aquí estamos. Una conferencia que se había anunciado para las 17.15, pero que esperábamos que fuera aproximadamente a las 17.30. ¿Qué fue lo que pasó? El anuncio del presidente de esta próxima etapa de la cuarentena, viene retrasándose un anuncio que estaba previsto para las 4 de la tarde, finalmente después dijeron a las 16, ahora evidentemente a las 16 tampoco fue. Así que, tanto desde la ciudad de Buenos Aires, como desde otras áreas, como ser el Ministerio de Educación Nacional, tienen que esperar a que se haga efectivo, a que se difunda este video, dicen de unos 5 o 10 minutos, que grabó el presidente Alberto Fernández hoy al mediodía, allí en la Quinta de Olivos, después de la reunión con el jefe de gobierno porteño, y con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, antes de irse a la provincia de Santa Fe. Acá, Tato, ya está todo previsto y todo preparado, con estas 6 sillas detrás nuestros para que hablen, obviamente, en primer lugar, el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, después va a estar Santilli, va a estar el jefe de gabinete, Felipe Miguel, el ministro de Salud, Fernán Quirós, la ministra de Educación, Soledad Acuña, y el ministro de la producción, Justi. Bueno, ellos van a estar acá siendo parte de lo que pueden ser los detalles de esta nueva apertura a partir del próximo lunes, de esta nueva etapa de la cuarentena. Es todo un dato que esté la ministra de Educación, entonces, en la conferencia, Carlita. Porque la ciudad le sigue reclamando al gobierno que le deje dar clases a los chicos que quedaron fuera del sistema de la enseñanza virtual, ¿no? De conexiones, sí, sí, totalmente. Porque además, el dato es que hoy, a partir de las 3 de la tarde, una reunión en lo que era el Palacio Pisurno, allí en el Ministerio de Educación, aquí, de Nación, con el ministro Trota, con la ministra de Educación de la provincia y, obviamente, la ministra de la ciudad, Soledad Acuña, para tratar de definir, a ver si hay concretamente algún cambio, algún avance en la modalidad presencial en las clases, por lo menos, para esto que estaban pidiendo desde la ciudad, permitirle que vuelvan a las aulas estos chicos, 6.500 alumnos que estuvieron completamente desconectados, no solamente no tenían computadora, sino que no pudieron seguir de ninguna manera durante estos casi 6 meses, algo del sistema educativo que venían siendo partícipes, porque son muchos hermanos, quizá, en una casa, tienen una sola computadora, porque hay mala conexión, por múltiples factores que no les permitieron, obviamente, seguir conectados con la educación. Entonces, estos chicos tienen que volver a clases y hay que ver si desde Nación les han pedido una ampliación del protocolo que presentó ya la ciudad y que le negaron desde la Nación, o si hay algún avance y se pudo llegar a algún acuerdo. Bueno, por eso, atentos a esto, que yo diría que es central, atentos, Carlita, obviamente que vamos a tener que esperar primero el anuncio de Alberto Fernández, pero atentos a esto, si la sientan a la Ministra de Educación ahí, es por algo, así que pendientes especialmente de esto, porque es el, si querés, el corazón del conflicto en este momento, la educación y la ciudad de Buenos Aires. Vuelvo con vos enseguida, Carlita, obviamente apenas termina lo de Alberto, arrancará, así que estaremos ahí en vivo, ¿vale? Sí. A ver, vamos a vender, pero primero quiero preguntar dónde está Jero Muro.